Uno de sus patatas, ¿sí? ¿Ahorita tú decías lo que ya se está yendo? Ya le emocionó mi cadencia, algo más o uno con el general que está en negocio o general? ¿Uno de sus patatas, ¿sí? ¿Ahorita tú decías lo que ya se está yendo? Ya le emocionó mi cadencia, algo más o uno con el general que está en negocio o general? ¿Ad chicken Legis? No estamos transmitiendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Le he mostrado mi identificación del gobierno regional de Junín. No mienta. Sí. Y ahí está mi número de identidad. No se le está haciendo ninguna, se le está, mi señora, le estoy diciendo que se retire porque acá hay gente que está identificada plenamente, que se hizo un gobierno regional y todo un tema. No, 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 no. Aquí está mi identificación. No tiene su DNI. Mi general, lo que pasa es que acá no puede, yo creo que a un oficial no puede, el señor no puede, tiene que hacerle caso desde el ingreso. Hay maneras y yo la verdad no puede conseguir que la señorita, por más que trabaje en gobierno regional, no tiene maneras y no tiene DNI en general. Yo no te estoy faltando respeto. No, no, no te estoy faltando respeto. Mira, ellos se están haciendo vestido. Yo estoy tranquila porque tienen mi trabajo. Aquí están ellos, se están mirando. Yo no me estoy faltando respeto. Sí, ahorita estoy haciendo la villana que ya se está yendo. Ya le mostró mi cadencia, algo más o no con el generante, está en el сбor kilómetro. No estamos transmitiendo. ¿Por qué no? Señorita Tatiana, ¿por qué no porta el DNI si en estado de emergencia es obligatorio portar el DNI? Mi DNI ha caducado, solamente tengo el taquito que no ha entrado a reniego. Tú sabes que reniego está paralizado, solo tengo el taquito. ¿Y el taquito lo porta? Sí, tengo mi credencial. Aquí está, mírame. La credencial. Sí, acá está mi credencial, mira. En el estado de emergencia es obligatorio portar el DNI, si no tenemos el DNI, el taquito. El tema del taquito lo he guardado porque se me puede extraviar. Tú sabes que es un papelito pequeño y nosotros estamos moviéndonos en todo momento. Ahorita tú has visto, me acaba de llamar el señor alcalde de Jauja, está esperando el bus. Y me dice, por favor, ya la población de repente va a impedir que ellos lleguen. Entonces necesito, por favor, que ya lleguen los buses, porque se ha demorado. ¿Puedes decir? Nosotros pertenecemos a lo que es el traslado humanitario. Y por eso que he venido a velocidad, para ver qué pasa con los buses. Entonces cuando me interceptan, le digo, soy del gobierno regional de Junín, su identificación. Ahorita le voy a mostrar, le digo, necesito ver esto. Y creo que cualquier persona no va a venir aquí de repente a tener una exposición sobre un contagio. Nosotros estamos trabajando. Y ustedes conocen, nosotros le mandamos a diario a ustedes el material. Y son todas las personas que estamos trabajando del gobierno regional de Junín. ¿Por qué llamar al general? Porque es que ya no es la primera vez, la otra vez también nos han intervenido. Y nosotros hemos hablado con ellos. Yo creo que hay situaciones en las cuales sí tienen que poner mano drástica. Pero si lo estoy explicando delante de ustedes, que esto es una situación de emergencia. Y que en Jauja están esperando el bus. Y que también en la celo están esperando el bus. Ahorita usted no ve ningún funcionario del gobierno regional de Junín. Por eso que me han comisionado a la oficina de comunicaciones venir inmediatamente a ver qué es lo que está sucediendo. Eso es el motivo de mi presencia. ¿No me ha portado prepotente? No me ha portado prepotente. Cuando he llegado acá, yo le dije, espérese un momento, voy a sacar mi credencial. ¿Uno me está pasando a usted? ¿Sí? ¿Ahorita está desde lo que ya se está yendo? ¿Oye, está desde lo que ya se está yendo? ¿Ya le mostró mi credencial? ¿Algo más? ¿O no con el general? ¿Está en el de vuestro general? ¿Para ver el dinero? ¿Para ver? ¿Para ver si me suben ahí? ¿O si tú somos otros? Sí, sí, sí. ¿No estamos transmitiendo? ¿Por qué no se entiende? 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 A ver, incéntelo. A ver, incéntelo. Pero estamos en pleno estado de emergencia y todos estamos trabajando. Creo que uno no va a ser loco de venir aquí y pasar de una forma circunstancial. Tiene un objetivo de venir aquí. Y ahorita yo le estoy mostrando mi credencial. Incluso cuando hemos estado... A ver, acompáñenme, señorita. Incluso cuando hemos estado... ¿Aquí está? Su DNI le estoy pidiendo. ¿Ya? Por favor. A ver, aló, Randy. Acompáñenme, por favor. Acá los señores son testigos de... No, pero señorita me está traiendo el patrullero. ¿Eso? Por favor. ¿En serio? Ahorita ha dicho voy a traer el patrullero. Por eso le he llamado al general. Señorita, estamos... Ya. Ay, ya, mátame. Ok, pero ahorita me está retirando porque no tengo el DNI. Yo no necesito coordinar con el equipo de prensa. Señorita, por favor. Sí, pero no lo traje porque yo no tengo DNI. Yo tengo mi taquito. Ya. Ajá. ¿Le estoy permitiendo el DNI electrónico? Ya. Ok, ok. Ya, listo. Ya. ¿Me está de comunicar? De que me voy a quedar acá organizando el equipo. Y de ahí voy a salir. Eso es lo que recuerdo que me está dando. Señorita, yo estoy cumpliendo con mis funciones. ¿Ya? Señorita, hay maneras de entrar. Acá los miembros de prensa son efectivos de reforma que usted ha entrado y como el policía tenía que seguirle a usted. Yo me he parado. Le dije. No, hasta acá le ha sido policía. Yo soy oficial y yo no voy a permitir que a un efectivo que estemos animando alguien venga. Yo te me caí. Yo te voy a ir. Se me caí. Lo que se me caí. No lo sé. No, lo sé. ¿No le va a trabajar? No. Lo que se me caí. A mí, no, le va. Esa, lo que se les Tacki es mi Major vitalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.